ese organismo de socorro. Mientras tanto, 16 adultos mayores tuvieron que ser evacuados de un hogar geriátrico por las emergencias. Hoy el refugio está solo y necesita de la ayuda de todos. Este es el hogar geriátrico, Bellos Momentos, ubicado en el barrio La Flora. Aquí, la emergencia invernal estuvo a punto de causar una tragedia, pues 16 ancianos tuvieron que ser evacuados de emergencia. Eso fue en minutos que nos bajó como la avalancha y se entró el agua, horrible, eso en minutos estaba tocando a los abuelos. Hoy el hogar geriátrico se encuentra solo, pues perdió gran parte de su inmobiliario. En los que estaban en silla, ya les tocaba la silla y gracias a Dios el dueño de la casa en ese momento llegó y nos ayudó a trasladarlos a un segundo piso, de lo contrario se nos ahogan todos los abuelos. Y las pérdidas, total, total, porque lo que no se mojó y se llenó de lodo, en la corriente lo sacó y se lo llevó. Ahora, ellos esperan la solidaridad de los cariños para que los ancianos regresen a su refugio. La verdad, esto sí, también amerita colaboración y solidaridad de todos, de todos nosotros. A los abuelitos no los podemos dejar solos, no por nada del mundo. Las ayudas se reciben a través de la línea 314-858-5002. Y hasta el momento ninguna entidad se ha acercado al sector de la Betulia, zona...